Y todo dispuesto para que galopen en esta cuarta carrera, la carrera de la Lotto Turf, hoy segunda parte. Y atención a los favoritos, el número 2 de Cash Point de la Cuadra Pereira y al número 6 de Colmar. Bien, pues ya galopan, ya galopan en esta cuarta carrera, por tanto, ojo, el número 2 de Cash Point. De momento es Madrugar el que ha cogido la punta con Grimes Glory, segundo Baril en tercer lugar. Ahí vemos a Prairie Collin, ese cuarto, y veamos detrás a Jackson, al abuelo de Lotte, con 12 añitos, con los colores de la llevada a Escalona. En esta carrera de 2.200 metros, ahí están superando, haciéndose paso por la curva. Y continúa pegado ahí a las talas, a los palos, el número 1 de Madrugar con Grimes Glory, Jackson por los palos, Baril en cuarto lugar. En tercer lugar, Prairie Collin con esa chaquetilla rosa, las estrellitas azules. En quinto lugar, ahí tenemos con la chaquetilla roja, las costuras blancas, número 1 de Grumman. El número 1 de Madrugar, el segundo es el número 4 de Grimes Glory. En su paso por el poste de llegada, por el espejo de llegada, Grimes Glory con la chaquetilla amarilla, las mangas rojas. En segundo lugar, continúa en vanguardia, lo vemos el número 1 de Madrugar. De momento, en el trío estaba ahí, cerrando el trío Prairie Collin, con el número 11 de la mantilla. Continúa con la monta de Santi Martín, número 1 de Madrugar. Acechado por el 4 de Grimes Glory, tercero, el 11 de Prairie Collin. Los colores de Cyclun ahí, con esa chaquetilla azul, oscura el número 3 de Baril, figura en cuarto lugar. En un pelotón ya algo desperdigado, en ese dúo de cabeza, el número 1 de Madrugar. Por los palos, por el carril 2, el número 4 de Grimes Glory. Van a entrar ya en la curva con Madrugar en cabeza. Segundo Grimes Glory, por detrás vemos a Baril con el número 3 en la mantilla y Prairie Collin con el número 11. Son los que de momento figuran y ahí está Madrugar, cogiendo ahí unos cuerpos de ventaja. Cuando van a entrar en la recta de llegada, continúa prácticamente, salió en punta Madrugar. Ahí continúa afronta los últimos metros, ya en la recta de llegada. Madrugar por los palos, vamos a ver, porque ha salido un carril más exterior, Prairie Collin. Por el carril 2, el número 3 de Baril, Grimes Glory. Se va quedando, acabando el cuello, últimos 200 metros y esto va a ser para Madrugar. Madrugar, Baril y Prairie Collin. Ese va a ser el trío, Madrugar, victoria clara en esta segunda parte de Handicap. Uy, algo más apurado, aunque yo creo que ha sido Baril, el que entró en segundo lugar, completando el trío.